Tengo que guardarla en algún lugar de este closet. Sí, es lo que les digo, yo voy a usar esta cabeza hasta que me arte, porque fue de las compras más estúpidas de estas vacaciones. Hay compras estúpidas, por ejemplo, está esto. Esto es una compra estúpida. ¿Qué tan seguro? Ah, no, 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 esa está chida. No, esto tengo ganas de regalárselo a un niño. Soy un niño. Este cripto está más padre, está bien culero. Igual el mío, yo me llevé el Gigantamax, pinche cajota, el monito de miniatura. ¿Qué más tengo? Esto no sé si algún día lo voy a armar, pero ahí está. Me encanta la cruda pos Japón. Y esta jamás la voy a abrir. Órale, qué bonito. ¿También está en mute o...? O está bailando. Bienvenidos a un Ceno Show más, como cada lunes otra vez. Como Dios manda, el jet lag nos está pateando en los testículos. Pero, aquí estamos listos para estrenar lo que Javi dijo todas las vacaciones. Drip. Este es mi drip de hoy. Mi parrampadrín. Es el Tengen Top Aguren Drip. Ajá. Yo voy a presumirles esta. Va a estar de espaldas todo el show. Ven, nada más, date la vuelta, vuelta, vuelta. Esa chamarra coge. En verdad es drip. Esperemos que hoy no tengamos necesidad de aventar las pichas cortinillas porque se desconfigura otra vez la fregadera esta del Touch Portal. Y pues va a tener que ponerse en post. Te toca, Paolo. Así que atento. Te va a llegar un correo con este Ceno Show para que lo edites. O no. Pero lo sabremos. En esto que es un... Ah, no. Yo, David, Monkikikuki, Mario y Javi. En esto que es un... Sálvenme. Me estoy muriendo. Este es mi tercer café, Mario. Porque en condiciones normales yo me debía haber dormido hace dos horas. Y he estado aguantando porque... Por ti, bebé. Yo fui a ver este... Te odio, te odio. Y empiezo con una toma de Torre Tokio. Y dije, wow, ese fue mi hogar durante tanto tiempo. Ahí vivía, en la Torre Tokio, güey. Ahí vivía. Y yo no aquí aguantando despierto a dos horas. Ahorita son dos horas. Ayer me dormí a las seis de la tarde y desperté a las tres de la mañana. Es lunes en la mañana. Estamos felices y contentos de estar con ustedes en tiempo real. Fíjate. 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 Fíjate con tenis. El jet lag no me ha afectado. Pero lo que sí es que ayer como que tuve ansiedad, güey. No sé. En depresión post-Japón, güey. Yo estaba... Si fuiste al 7-Eleven y no tenían melón pan. Este... Bueno, gracias a Dios yo no recurrí tanto a la comida de 7-Eleven. Entonces no la extraño tanto. Estaba muy rica, ¿no? Pero sí, intenté no encariñarme al 7-Eleven porque sabía la cruda realidad del mío. Porque hoy fui. Hoy fui por unas chelas. Y no, no había nada bonito, güey. Puro odio. Sí, pura corona. Mario sobrevivió a Japón comiendo puro camote. Creo que lo probé una vez. Y matcha. Ah, aquí tengo unos chocolates de matcha. Dale. Creo que estaba al revés. No, estaban bien, sí. De menos ellos no se quedaron abandonados en un Airbnb. ¿Cuál? De menos esos chocolates no se quedaron abandonados en un Airbnb. ¿Qué es? En la última movida bajé y estaba como en Día de Reyes. Bolsas por todos lados, cajas por todos lados. Y había una caja de chocolates llena. Que no sé de quién era, pero ahí estaba. Ah, qué triste. Suemi, yo sé que es tuya. Yo te vi tratando de regalar esa caja y no lo lograste. Qué triste. Yo vi a esa mujer remolcando más maletas de la que su pequeño ser puede remolcar. Y estuvo muy cabrón. Yo le dije que me daba mucha ansiedad. Ver su logística. No, no. Todo, todo. Porque como día uno traía ya sus dos maletas y yo di algo de... Perdón, ahora sí un genino. ¿Qué? No piensas comprar nada y boom, que compró todo. También cuando vi las maletas de Lax y todo lo que tenía afuera y eran las dos de la mañana y ya nos teníamos que ir en las horas. Yo dije, ¿cómo lo vas a lograr? Está muy cabrón. Y no durmió, pero lo logró. Logró meter todo lo que demonios había comprado. Y fue impresionante. Fue algo que... Yo también. El soundtrack de toda esa última noche fue... Y yo sudando además porque era como de puta, me pasé por un kilo, a ver dónde lo distribuyo. Sí. Yo logré calcular así exacto, me metí toda mi ropa, mis juguetes, toda la chingadera que compré. Ya lo metí a lo pendejo y ya está hasta la madre, güey. Mi pinche mochila porque estaba gorda, estaba embarazada. Y dije, no mames, esa cosa va a salir algo de ahí. Apaga el otro. Y la pesé y 23 kilos dije, uff, soy un maestro de empacar. Del mochilaje. A mí lo que me gustó es que todas mis maletas eran como... Esta pesa 20, la otra grande pesaba 17, la chiquita 11. Pero el problema no era el peso, güey. El problema era el volumen del tamaño de pendejadas que traía. Y mi necedad de no decir, mis amigos se van a encajar. Se van a encajar. Y qué menso, qué menso. Se van a encajar, es una decisión tomada. La caja llegó hecha cagada, pero se fueron en caja. ¿Amiibos? Mis amigos, compré como 6. ¿Compré como 6 amigos? Oh, rey. ¿Tú no? Ya había salido, ya había salido de ahí. ¿Por qué volviste a entrar? No, Mario, él nunca salió. Yo, yo estoy y ya todo tenía lleno de amigos, güey. Es más, tanto así que compré repetidos, güey. Me di cuenta ya que los había pagado. Y ahí dije, un momento, yo ya tenía el viejo sabroso. ¿Por qué chingados me lo volví a comprar? Me vale madre, ¿sabes por qué? Por el super peso. Gracias, 4T. Tenemos una economía bien pinche fuerte. Miren. Tan fuerte que nos dimos el gusto de comprar idioteces duplicadas, ¿verdad? Sí. Uf. También me sobraron, este, Japo dólares, miren. Yo compré. Cacagua dólares, literal son cacagua dólares. Muchos juegos de una consola que no tengo. Eso. Güey, pero los del PS5 no llegan traducidos. Ah, pues ya me chingué, güey. Voy a tener que usar Google Lens para eso. Sí, pobrecito. No, no es cierto, sí llega, sí está traducido. Es como el Switch. Pues, fíjate que justamente estaba pensando en eso cuando dije, ah, no más, el Play podrá aguantar los juegos japoneses. Y recuerde que ya he comprado juegos japoneses del Play y se los he jugado. Ah, sí, sí. Lo único que sí te dicen, y sí es cierto, ya lo comprobé, es que no puedes comprarles DLC desde aquí. Sí. Entonces, por eso compré juegos que no pienso comprarles DLC. Es decir, Spider-Man 2 no lo compré. No lo compré. Ah, justo me iba a decir que, de haber sabido, me hubiera comprado el Spider-Man 2. Pues, fíjate que el Switch ya hubiera podido comprar DLC. Sin problema. ¿Dónde? Y el mío es japonés. ¿El suyo es japonés? Guau. Ajá. ¿Por qué lo compraste japonés, güey? Me intriga. Si nada más como nosotros, porque estaba más barato o... Salió, salió como en 700 pesos. No, nomás me lo tenía ninguna por la alterna, pero salió como en 700 pesos. Nice. Está bien, es un buen deal. ¿Y tú sí pudiste comprar el DLC? Sí. O sea, hasta la fecha lo único que no pude fue cambiarle el regalo. Ah, los códigos son los que no se puede. Ajá. Sí, su juego trae un código adentro. Ese sí no cambia. Pero creo que el DLC sí se puede. Es que yo compré el Sonic Colors japonés y compré este un aditamento, un DLC, un aditamento para Sonic y jamás salió, güey. Y yo dije, ah, me vio la cara. Sonic me vio la cara de pendeje. De pendeje. Pues puede ser ese tipo de cosillas que no salen. Sí, a ver. No hay sentido. Como pedos regionales. Yo justo aproveché porque, antes de salir de Japón, porque, no es como, para cómo todavía tuve la idea, todavía voy a comprar cosas en México antes de irme a Japón, porque, pues, qué chingados, ¿no? Me mama sufrir. Y me llegó mi Mortal Kombat 1, apenidos, aquí ya lo traigo. Afortunadamente. Para el Switch, obviamente, ¿no? La decisión correcta. Para el Switch, la versión superior. Está bien vergas, güey, porque, por alguna razón, venía con todos los códigos de preventa. Así que tengo a Shang Tsung, que era exclusivo de preventa. Y también tengo a Sub Cero, traje de... Mariachi, uf. Sí. El verdadero mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar. Ya estoy muy feliz porque ya voy a poder tener Street Fighter, a Mortal Kombat, y los dos ahí arrumbados viéndome jugar Smash. Sí, qué bonito, qué bonito. Es lo que, justamente, iba a remeter con un comentario así, pero, bueno, ya hasta tú sabes qué pedo con esas compras. Ya te lo saben. Estamos a la trinidad allá. Tekken, Street Fighter y Mortal Kombat, viéndome jugar con Shulk, tratando de meter a los Ice Climbers a Elite Smash. Los compró nada más como una especie de bollerismo extraño, como un fetiche enfermizo nada más, ¿no? Como cuando te gusta que alguien te vea a coger, más o menos. Sí, sí, sí. Pongo ahí a Sub Cero, pongo este, y yo de... Martín es como de... ¿Qué acaba de decir? Acaba de hacer cara de que ya recordé por qué estaba tan contento estos últimos días solo en Japón. Sí. Algo, algo. Contexto, amigos. Venimos regresando de... Sí. Venimos regresando de la vacación en Japón, pero Borras dijo, chinguen a su madre, yo me quiero quedar. Hasta el año que entra. Noviembre, creo. Centrificando Japón. Hashtag Japón, 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 so cheap. Sí, sí, sí. No es so cheap. Estás con la realidad alterada completamente. No es so cheap. No, no, Japón, Japón so cheap. Hashtag, de hecho llegó, había una persona que lleva viviendo, en donde está él, había una persona viviendo por los últimos 60 años, y lo sacó, así, le subieron la renta, lo sacó y ya se llegó. Por eso nos gritaron el otro día. ¿Qué les gritaron? A mí no, a las muchachas. Ah, sí. A los vagos, sí. También hay faltosos. Sí, y bien, y bien sacatones, güey, porque cuando venían con nosotros nadie nos decía ni madres, güey, pero ahí las ven a las chavaitas y es como, chinchancho, 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 chinchancho. ¿En qué barrio vivías? Ah, sí, pero chicos, ahorita, a mí me gustaría, ya que regresamos todos de las vacaciones, tenemos las memorias tan frescas, tan bellas. Yo quiero hablar, creo que quiero que hablemos de la tertulia, que es como Nintendo nos desvalijó en este viaje, porque yo venía preparado para todo, yo venía preparado para gastar en ropa, güey, en cosas así. Y dije, una que otra pendejada de Nintendo, no está bien. No mames, yo dije, voy a ir por dos amigos, ¿y sabes cuántos me traje? O sea, sí me traje amigos, pero de los que iba, ninguno, sí, exacto. Sí, pero aparte, es que cometimos muchísimos errores, fue el hype, porque para empezar, queridos, se me escuchan. Tengo una toallita de Zelda, ¿para qué vergas quiero una toallita? Está hermosa, ¿pero para qué quiero una toallita? ¿Qué es eso? Es para el NOSPAT, güey. No, no, güey, yo no tengo NOSPAT, güey, mira esta mamada que tengo. ¿Quién usa mouse? Este Javi compró un chingo de cosas de Teresa, es la peor compra en Japón, porque tienes que explicar a cada rato en México, por qué chingados traes una madre que dice Teresa. Compré a Mario Chris Pratt, la primera tienda que fui de Nintendo, me emocioné tanto, porque solo tenía 10 minutos para comprar todo lo que pudiera. Y no sé por qué decidí que Mario Chris Pratt iba a hacer una de esas compras. Que está, que está en todos los Walmart. Y habla acá. Pero no tan, para, espero que haya estado, ¿verdad? Güey, igual que salí bien, yo salí bien feliz con mi hamburguesa del sonido, güey. Así dije, uff, ahora sí la matona la venden en el bodega ordenado. Y... Un poco trocitos bolas más cara, güey. Eso sí. Eso puede haber sido una mala. No, y es que además los primeros días sí me sentía yo como, como magnate gángster, así. No, que gorrito a huevo. ¿Chamarra Bowser? Claro que sí. Una bomba llena de galletas, DM2. El cilindro ese es para tomar refresquito, también DM2. Pero ya los últimos días estaba yo como de, no, mira, me voy a comprar esto. Ajá, exacto. Su cajita de homillagues, güey, con el castillo de Bowser, güey. Sí. Por supuesto. ¿Qué trae adentro, güey? Prueba uno, güey. Prueba uno, ¿te gustan siquiera? Agarra uno, güey. Yo ya abrí las de la bobomba y son como saladitos. El sabor es extraño. No te lo esperas. Te esperas algo tipo pasticeta y terminas sabiendo como saladito. Está raro. Está rico. Güey, pinches cajas. Son papitas. Eso es un perro, güey. Sabor camarón, seguro. Sí, esa madre sabe un marisco. Eh. Es que eso sí, o sea, Japón hace un chingo de cosas bien, pero hacer papitas no es su fuerte. No se la saben, güey. La de las papitas no se la saben, güey. No es por mal, pero qué culero hacer estar en una peda en Japón con puro pinche senbei y highball, güey. Mis primeras papas. Mi primera chela. No mames, güey, así, o sea, ¿cuál es el equivalente? A ver, a nuestro, a nuestro corresponsal de Japón, ¿cuál es el equivalente a un paquetaxo en Japón? O sea, ¿estás muy pedo? Vámonos al seven. El mix de crackers. El mix de crackers de wasabi y ya descubrí que hay uno de wasabi y hume y sabe la chinga. Bueno, no me gustó tanto. Mames, chicos. Ese es el güey que pide sesos de cangrejo por gusto, güey. Y él está diciendo que... Tripas, tripas de pescado. No eran tiras esos, eran tripas. Güey, quieres pelotas de toro. Pero es lo que más es de cangrejo, güey. Yo sigo sosteniendo la teoría de que Gorras hace eso para sentirse más japonés. No porque genuinamente le encante la consistencia pastosa de esa madre. ¿Las probaste? No, es lo menos pastoso, es lo más jugoso. Está tan triposo que está jugoso. Güey, nadie en la vida, güey. Wow, como un salvaje. Este es el tipo de persona que abre un funko, güey. Un salvaje, güey. Ya nos extrañaba, ya nos extrañaba. Sí, ya teníamos que ver 24 horas sin hablar. Extrañaba limpiar nuestro desmantel. ¿Cómo fingir desconexión? ¿Eh? Estoy viendo cómo fingir desconexión. Ay, es nada más... Lo malo es de que parece que Gorras ahorita no duerme. Está activo en varias horas en las que yo también he tenido mis... Sí, este... Pues sí, obviamente tengo que trabajar. Entonces, ayer terminé a las 3 de la mañana. Y hoy empecé a las 8. ¡Ah! ¡Qué largo! O sea, se quedó en Japón para tener... Japón, ¿pero a qué costó? Se fue a Japón para tener el horario laboral de un animador de mapa. Y es que... Aparte, es la única manera en la que mi insomnio es funcional. Ayer estaba dando... Anoche estaba dando vueltas en la cama. Extrañando los abrazos nocturnos que nos dábamos. ¡Oh! No, y este... Martín y yo nos aventamos la orquesta sinfónica del sapo, güey. Ah, sí, no mames. Yo dormí, yo dormí en la orquesta sinfónica del sapotrón. Además, este, se coordinaban, era mientras uno roncaba, el otro silenciaba y así se switcheaban. Eso, eso... También viví eso, es horrible. ¡Oh! ¡Eddie Wolf ronca! Este... ¡Oh! ¡Breaking news! Yo creí que el que estaba roncando era Emma. Y de pronto solo escuchaba... Y decía, ¡Ah, pues Emma está dormido! Y no, Emma estaba ahí, tú, 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 caminando. ¡Es Eddie Wolf! ¿No se dio cuenta de que el ronquido está un poco mormado por alergia? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú se recuerdan? ¡Ah, sí! Porque tenía alergia este... Eddie Wolf, saludos. Sí, porque la naturaleza es severa a veces. No puedo creer que sobreviviera Japón. Yo creí que en una de esas ya... Y con creces, ¿eh? Yo creo que fue el más vivo de todo el grupo. ¡Eche enfermo! Así que justo, él no tuvo ninguna peda épica. Él siempre se iba a dormir tempranito. Entonces... Hackeando la vida. Yo, de hecho, cada vez que sentía que ya estaba cerca de Eddie Wolf, era porque en la lejanía, así como en sonido estéreo, surround, se empezaba a ir... ¡Adiós, amigos! Y nada, lo veías en chingas. ¡Vamos por el santo! ¡Vamos por el santo! Ese momento donde fuimos a Kioto y era como de... Ah, ¿sí quieren este templo? Ya lo vi. Y yo, ¿qué? Porque llegaste a este templo. Ya lo vi, este sí, ya lo vi, este sí, ya lo vi. Y si te vas por allá, ahí hay un easter egg. Ajá. Ahí está Mew. Y... ¡Adiós! Según yo, a Eddie Wolf lo estaban aventando así en chinga al cielo a cada rato y con Paraglider. Ajá. Y así lo iba viendo todo. Las fotos que ves que de chicas era también porque las sacaba así desde recién. Bueno, fotos épicas hasta como después de... Kioto, porque es un pinche seno. Ah, Efe. Ajá. Ajá, Efe. Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto porque no todos nuestros senescuchas conocen a todos los camaradas que vimos en... A todos nuestros senescuchas viajaron con nosotros. Sí, de hecho ese es el problema. Todos los senescuchas se fueron al viaje con nosotros y de pronto ya no vimos esos números, chavos. El señor azul llegó a comentar por fin un senoshow. Ojalá sea recurrente y si no, pues... ¡Qué mala onda! Yo quiero decir una palabrota. Ya tenemos un Lost Media. Sí. Sí, ya se fue. Lo blipié con todo el odio de mi corazón. Dark lo estaba viendo y me reclamó. Fue como de... Oye, ¿y mi senoshow dónde está? ¡Mi comentario! Y dije, ay, perdón, se ha ido del culo. Por respeto a ti, lo blipié. El de los Juegos Cochinos. Ah, ya sé. Ya veo por qué en mi lista de ver más tarde dice que no hay un video disponible. Sí. Vean el de Japón y comentenlo, amigos. Ese sí le eché muchas ganas. Ese sí veanlo. Sí. El otro ya era el fondo del barril, chicos. Los datos no le echaron. El véanlo es para Mario y para Javi. Vean. Sí. Esa es tarea. Algún día. También me estaba perdiendo. Pero ¿cuánto si ya fue en Japón, güey? Ya está, volví. Es en homenoyde. Ya no necesito esos pro tips. Trash Taste. Después, este... Jordi y todo lo demás. El primero es en homenoyde, amigos. Siempre, siempre. Ahorita me puse al tanto de todas las series que no he tragado en 13 semanas, güey. Ya viste el final de Loki. Ya vi el final de Loki. También. Ya viste Scott Pilgrim. Me faltan dos capítulos. No, no he visto Scott Pilgrim. Pues al final... Ah, te creas. No tenemos fleca de spoiler noide ahorita. Lo que sí vi fue el juego del Galamad de Challenge. Ay, no. Y está bien chido. Ah, sí. Es que es como un reality, ¿no? Es un reality. Y usan los juegos de la serie. ¿Y no lo hace Mr. Beats? Estaría bueno, pero no creo que no. Lo único es que está súper agringado, entonces sí, luego da mucho cringe porque los gringos son bien chistosos con sus cosas. ¡Guau! Eso viene de Mr. Texas aquí. Imagínate. Y luego yo sí sentía así de... Ay, ya cállense, por favor. ¿Pero por qué daban cringe? Cringe. Tienes que verla. No puedo decir esas cosas en el canal, me van a cancelar. Acá cancelar. ¡Guau! A Popóncelar. A Popóncelar. A Popóncelar. Popose. ¿Del viaje cuál fue la compra que dije? De las que están más orgullosos. Sí, ¿qué mamá se compró que te dijeron? Un chingo de juegos de Switch, güey. Estaban bien baratos allá. Sí, güey, sí. ¿Qué se compraron? Los juegos más baratos que compré fueron de 500 yenes. Hagan la conversión. Son como, ¿qué? ¿60 pesos? 60. Y 700 yenes el Pokémon Stadium Gold Silver, que se llama allá, creo. Porque aquí... Allá era... No, ¿600? Ah, ya, pero eran de los retros, ¿no? De los del 64. El que era el tercer Pokémon Stadium en Japón. Y el Banjo Kazooie, también de Japón. ¿60 y 50 pesos? Es lo que deberían de costar. Sí, o sea, a mí me hubiera encantado haber llegado a Nakano Broadway en un mejor día. Porque, pues, me tocó casi todo cerrado. Entonces, yo creo que hubiera sido una locura encontrarlo abierto todo. Yo creo que estaba un 30% de su mucho ciudad. ¡Guau! Eso estuvo triste. A mí, tristemente, me faltó ir a Nakano Broadway o a alguna tienda. ¡A mí a Kijabara! Ajá. Por eso lo dije bajito, para que no te detuvieras. ¡Pero nos cayó todos a Kijabara, güey! No lo disfruté nada bajito. ¡Ay, según yo sí! Es que sí me dolió. Ajá, ¿qué más te faltó, Mario? Me faltó Nakano. Yo sí quería ir a buscar juegos viejitos, a ver si encontrar algo de Sonic. Pero ya no pude ir. Me dolió, sí me dolió. Pero es un motivo para regresar algún día. Exacto, exacto. ¿Algún día? ¿Algún día? El año que entra. ¡Ja! ¿Y qué juegos te compraste tú ahorita que nos ibas a enseñar, Mario? Que traes ahí todo tu deck. Como yo tengo un deck de Switch, él tiene un deck de juegos. Corras, como todavía se va a quedar ahí unos cuantos meses, todavía no enloquece. Pero posiblemente ya los últimos días, meses, va a empezar. O sea, sí compré un par de cosas, pero fíjate que ya pensándolo, pragmáticamente es lo que tuve muchas veces, porque ya no tengo espacio donde ponerlo. Y se me hacía un despropósito comprar pendejadas al destazo. Había muchas cosas que me tocaban, como de, ¿dónde verga la voy a poner? O Londres, y se me hace, o sea, ya se me hace gacho, ya se me hace una absurdez tenerlos en casa. Como comprar amigos en casa. ¿Cómo estás? Ayuda. Uy, gran, gran cantidad de juegos. ¿Cuál te compraste de Switch, güey? ¿Y por qué vas a jugar primero todos los Final Fantasy antes de los personajes? Y todos los Onix, los Onix. Va a jugar Sonic, este... Todos los Dragon Quest. Zen of Laker. Ron Simulator. El Bayonetta 2. Ok. El Bayonetta 3. Y todavía el señor me dijo, y está bien que no tengas el Bayonetta 1. Y le dije, papi, ya se lo tengo para expo. Rey, rey. Escúchame tantito, escúchame tantito. En un momento del viaje, llega David bien feliz. Güey, me compré Pikmin 1 y 2. Y luego me compré Pikmin 3 y Pikmin 4. Ya tengo toda la saga de Pikmin. Y yo, el hecho de que te los compraste, implica que nunca has jugado ningún juego de Pikmin. Entonces no sabe si le gusta Pikmin, pero ya tiene todos los cuatro pinches juegos, güey, listos para ser jugados algún día. A ver si le gusta. Jugué el 1 en su momento, pero le contaba a Gorras de que de niño me alienó mucho. Era de GameCube. Y como que sentí gacho porque se morían los niños. No. Y fue como de, ¿qué está pasando aquí mis monitos? Y por eso lo mandé a volar. Wow. ¿Pero qué tal cuando? Y jugué el demo del 4 y estaba bueno. ¿Sí se ve bueno? Sí. Güey, ¿ese juego cuántas veces lo tienes? Esta es la segunda y también me falta una tercera porque creo que la versión americana tiene otra cosa. Verga. No importa. La neta es que chido, güey. Ojalá algún día encuentre una pareja que tenga el compromiso que tiene Mario con la franquicia de Sony. Como Scott Pilgrim. La verdad tuve que aprovechar porque sí, los juegos en Japón, por lo menos PlayStation y Nintendo, están muy baratos. Están en como 700 pesos, 600 yenes. Pero, salió en bicámara porque sí vi que Nintendo me la quería insertar. Yo ya casi le compraba su Xenoblade 3 a Nintendo y cuando vi, ¿8 mil yenes? ¡Oh! No, señor. No me dejé. Que igual sí ha estado barato. O sea, se veían como que 900. Acá cuesta 1,600, güey. ¿El juego? 1,400. 1,400. Pero después de haber visto los precios en bicamara, la verdad quise ir a buscarlo en esa tienda. Lo único malo... Y eso es que no pasaba a ningún Bukos, ¿verdad? Sí, nos faltó también entrar a Bukos. Que es que es la segunda mano de Japón. Es de... Le quité el celofán, güey, y lo vine a vender acá. Y es como, ah, nomás, pues vámelo, yo voy yo. Ajá, sí. Igual estos juegos que les digo de 64, acá ves juegos de 64 en los tianguis con cara de... Estoy cansado, jefe. Las etiquetas todas desgarradas, con plumón del niño. Estos dos cartuchos. Que los van a amarillo. Voy por ellos mientras, este, hablen de... Hablan de cualquier... De la botana de Wasabi. Lo que les iba a decir es que es muy complicado. Eso sí, me costó mucho trabajo buscar juegos en Japón. Porque iba a la bicamara y pues los más nuevos estaban así. Y veías la portada y decías, ah, este sí, este sí. Pero yo quería el Metroid. Y no, pues no lo encontraba, güey. Porque estaba de lado. Y de lado... No se lee. Yo no se lee. De lado, chavos. Cepo leer. Sí, cabrón, pero no ha sido rápido, güey. Yo estaba en... Metoroido. O sea, la cosa es que yo iba con mi chava porque ya, así como de, es hora de que compremos ropa porque no has comprado ropa. Sí, sí, a ti ya. Que a mí no me gusta mucho... Comprar ropa. A mí no me gusta mucho comprar ropa. Eso es una realidad. Es de las cosas que más odio porque tienes que probarla. Hay siempre un chingo de gente. Este... Es desnudarse en público. Yo vivo con el miedo de que en el probador hay una camarita. Sí, sí. No posan para el probador porque hay una cámara, así como de... Claramente tú haces yo-yo poses en el probador. Por supuesto, güey. Yo ando así en el Uniqlo y andaba así en el Uniqlo. Anyway, íbamos a ir a comprar ropa y es como de, ok, pero en eso se nos atraviesa la bicamera. Y le digo, por favor, dame 15 minutos. 15 minutos para ver si están los juegos que quiero. 15 minutos. Me dice, ah, está bien, vamos. Y ahí metí en esos... Y pero como no sabía, como no podía leerlo en chinga, tenía que ir uno y uno y uno y uno por las filas de cosas. Hasta encontrar el metro y el Xenoblade 3 y me faltó el Xenoblade 2. Es el único que ha pasado. Es el bueno. Es el chido. Esa es la decisión correcta. Ahora, ahora lo que vas a tener que buscar es cómo comprar... Digo, Mario es experto en encontrar tiempo en donde no lo hay. Pero, ¿cuántas horas serían? Como 500 horas para jugar esos tres jueguitos. Sí. Ah. No, pero ese güey ya se chingó toda la saga de Final Fantasy, güey. Ya a estas alturas... Easy peasy. Sí, Mario, no te preocupes. Easy peasy. Ah, les iba a enseñar, les iba a enseñar. Miren, vean estas etiquetas. ¡Guau! Solo está chingadita de la esquina, ¿no? No, nada. ¿No? Ajá, no, no está... Esta cosa de acá es parte del diseño. No entiendo la decisión artística, pero es parte del etiqueta. Pokémon. ¡Guau! Se ve que no le vas a entender. Ajá. Pero... ¡Guau! Este sí, este hasta con los ojos cerrados lo juego. Sí. ¡Guau! Ese es un stream que yo quiero ver. No, no, menos la parte... David jugando Baño Kazuy en Japón. Hasta cuando... Hasta en la última parte donde te pregunta cosas rutinas. Olvídalo, ya mamó. Ya mamó. Sería... Sería... No, por eso sería buen stream, porque sería de suerte. Imagínate todo su esfuerzo. Sin save... Sin su... Save state. Ajá. No te preocupes, David, porque gracias a nuestro sponsor, Google Translate, podrás entender todo lo que te diga Rutila. Con solamente... Sí, porque... Google Translate. Pero, o sea, te dan tiempo. Se nos falló. Es como de 10, 9, 8, 7, y en lo que está traduciendo es como... Ahí dice... Llámame. Yo digo que confíes en el... En el... ¿Cara son de las cartas? Sí. Mario 64, ese sí. Tengo fe. Tienes fe. Tengo la fe. Un RPG en japonés si habría estado chido. No, sí, pero ¿cómo? Ese sí, ¿cómo? Mario RPG. Los juegos... Los juegos de... Paper Mario. ¿Los juegos de 64 japoneses se pueden jugar con el 64 gringo? Creo que no. No, mira. Aquí atrás... Si ves, nada más tienen estas hendiduritas. Los cartuchos americanos. Este cacho de acá no lo tiene nadie. Espérame. Acá vengo de nuevo. Arqueología moderna. ¿Por qué se quita la gorra para...? Ok. Porque adentro estás usando... Le da calor desplazarse. O sea, bueno. Sigamos hablando de compras pendejas. Ese gorrito de Yoshi, ¿vale? La neta, todos compramos una mamada así. Mario tiene un overall de Mario. A él le caga Mario. A mí no le caga Mario. Martín es dueño de un Yoshi y yo soy dueño de una gorrita de Bowser. Yo francamente no me arrepiento para nada de esta compra. No, porque no la has metido en tu maleta cuando te regresas. Ya está mi maleta. Ya está... ¿Cómo se llama? Y comprimido con el fusionador de aire. Pero fue el momento más esquizofénico que tuvimos en Japón y la verdad la apresión chingada. Ah, eso estuvo bien padre. Este frente me compró a Dari. Contexto para todos. Espérate. Para antes de que te vayas para eso. Lo voy a poner aquí, David. Las consolas básicamente pueden leer los cartuchos. Pero están construidas de modo que el cartucho americano no entre en la consola japonesa por esas terminaciones de atrás. Ah, tienen bacayokes. A veces pasa eso. El cartucho que yo llegué a tener de Mayor Asmasca en su momento lo mutilaron de acá atrás para que entrara el cartucho en una consola americana. Y se podía. O sea, nada más con esa mutilación ya lo metías y ya lo leí. Mi pregunta es, ¿vas a mutilar a tu cartucho? No, pues está bien barato conseguir una consola de un 64 japonés. Ok, ok. Incluso estando acá en Mekishiko. Mekishiko. Ok, ok. Eso se respeta. Mario, ¿tú qué nos ibas a enseñar? Yo iba a enseñar. ¿Lo hiciste por tu overol o algo así? Sí, ya lo mostré. Sí, ahí tienes su overol. Porque bueno, chicos. Mario Balas, tortillas, así. Vestido con eso. De hecho, esa es su piel. Quiero el día que haga frío. Ahorita no hace tanto frío para usarlo. Pero que haga así un chido de frío lo use. Y suene la alerta sísmica. Yo sea lo único. ¡Dios, no! Cadena de oración para que eso suceda. Para que se vea. Y dichoso de los ojos que vean eso. No mames, si sería el momento de mi vida. Eso es un meme instantáneo. No mames, güey. Hasta Mario lo agarró el temblor. Hasta Mario. Allá en Japón, que estaba vestido así. Y que era como de, ah, mira, Mario. Y Mario, ¿cómo saben cómo me llamo? Ah, ya. Bueno, un poquito. Cuando nosotros tuvimos el goce de pagar un chingo para poder entrar a Nintendo World en los estudios de Universal de Osaka. Nuestro grupo hizo algo bastante interesante, que es que todos nos pusimos de acuerdo. Y fuimos, bueno, más o menos. Todos menos. Todos fuimos. Ah, ya. Quemando gente, va. Se puso freno de mano, eh. Sí. Pero todos fuimos con las intenciones y todos, bueno, la gran parte del grupo, fuimos todos disfrazados o temáticos de algún personaje de la franquicia de Mario. Y la verdad es que sí nos veíamos cagados todos. El pedo es que fue como solo... Sí les voy a insertar esa foto aquí. Pop. De nada. Uf. Pop. Yo tengo una foto buenísima, la neta me encanta, que es con Emma y Mario, porque ellos iban de Mario y Luigi. Y yo traía mi gorrito de Bowser. Que, por cierto, me siento medio mal porque Eddie Wolf genuinamente quería ser Bowser, pero no tuvo el valor de comprárselo luego, luego. Güey, no lo hubiera cabido en su pinche maleta del cabrón. Pero sí quiso, sí quiso estuvo. Sí quiso. Hasta eso de estas madres se comprimen bastante, eh. Sí, de hecho, eso estuvo... A mí mi Bowser salvó mi tacita de Teresa, porque la puse adentro así en su boca todo lo frágil. Órale, culero. Y no te preguntó tu mamá por qué tu pinche taza tiene nombre de una vieja? Todavía no, todavía no. Es que tu taza tiene nombre de una telenovela mexicana. Sí, güey, qué mamada. Pero es muy bonito. Y aparte yo me compré mi monedero de Teresa. Y la pobre va y nada más se había andado por todos los pares. Contexto para nuestros escuchos que no saben quién es Teresa. Teresa es el nombre... Es Angelic Gouyer. ¿Qué? Es Angelic Gouyer. ¡Guau! Vale. Gracias a los tres, si no escuchas, que entendieron esa referencia. Yo no. Siempre a tu lado, Gorba. Siempre a tu lado. Esa yo, esa. ¿Y esa quién es, güey? Pues Rupe, Rupe. Teresa. Teresa es Rubí y es Angelic Gouyer. Y es donde empieza el... ¿Qué? Rubí era Bárbara a Mori. ¿Qué? Guau. Ok. Estoy muy chavío. Ya no va a regresar. Le descarrilaron el tren a Javi. Ya, me redescarrilaron. Le descarrilaron el Shinkansen. Teresa, Teresa. Teresa es el pinche fantasma de Mario, ya. Ya, ya me acuerdo. Koopa es Bowser. Kinopio es Toad. Teresa es Boob. Y son los que me sé. ¿Y cómo se llama Kinbu? ¿O Teresa? ¿O Teresa? ¿Teres Ota? ¿Teres Ota? Sí. ¿Teres Ota? ¿Cómo se llama? ¿Teres Ota? Ni idea. Ah, mira. Yo creo que voy a hablar así a partir de ahora. ¿Cuándo? ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, güey? ¿Eh? ¿Y tú también? ¿El de acá? ¿Es el internet? ¿Te voy a comer? El internet dice que es Kingu Teresa. Kingu Teresa. Kingu Teresa. Por eso. Guau. Está muy chido. Chicos, ¿qué les pareció el Nintendo World? Ya que ya lo vivieron. Muy chico. Estuvo a la altura de sus expectativas. ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Es como un pastelito pequeño, pero lleno de sabor. O sea, porque es pequeño, pues. Arquitectónicamente es un espacio muy pequeño, pero hay mucho que hacer. Es un DLC. Si Universal es un videojuego, claramente Nintendo World es un DLC. Chiquito en la esquina, no afecta al Lord del Parque, todo tranquilo. Y es su propio mundo, güey. Todo está padre. Es bello. Universal es un parque lleno de DLC. Tienes el de Harry Potter. Tienes el de Harry Potter. Y ahora tienes el de Harry Potter. Pero esos están dentro del parque, güey. O sea, literal, Mario, tú tienes que salir un poquito. O sea, está hasta el skin. No, también para Harry Potter tú tienes que salir, cabrón. También sí, no. Está dentro. No. Y se están emborrachando tanto con el tema Nintendo que hasta le van a hacer DLC al DLC con el Donkey Kong. Sí, Donkey Kong. No, es que eso era un pack de temporada, güey. Y primero pagaron por tener Nintendo World y ya luego le van a meter. Es un pretexto para regresar. Sí. Porque, por cierto, no llegamos que se va a inaugurar el próximo año el museo de Nintendo también. Por si no le habíamos metido suficiente lana. Sí, es cierto. No mames. Es como, no, hay un museo, güey. Seguro el... Sí, es cierto. Seguro hay cafés temáticos que tienen más cosas que ese museo, pero ahí va a estar. Y va a estar la servilleta, como la servilleta Pixar. Aquí es donde creamos a todos nuestros personajes. Ahí está el Robin, que está Mario, está Metodita ahí al ladito. Ah, no mames. No sé, no sé qué va a haber exactamente. Hablando un poco de las tiendas de Nintendo. Sí. ¿Qué les parecieron a mí en lo personal? Más o menos. Híjole, es que yo creo que lo que te hace muy bien es de qué tantas pendejadas de ahí eres fan. A mí me mató la sección de Splatoon. Ah, claro. Claro. Sí, sí. Eso sí tenían mucho. Pero digamos, por ejemplo, mi primera fue Osaka. Y esto para mí fue, ah, sí, agarré todo lo que pude y listo. La segunda fue Kyoto. Ahí empezaron los problemas con su pinche etiquetito de mierda. Ah, sí, güey. No mames, quiero un cueste encontrarlo. Para que quiera ir a una de estas tiendas, si no van muy noche o si van un día pesado, van a tener que ir por un ticket. Y dirían, ok, el ticket está cerca de la tienda. Bueno, pues, eh, Kyoto te dice, no, papi, te tienes que ir como dos calles todavía. Te tienes que bajar, avanzar una cuadra, encontrar un McDonald's, bajar por el metro del McDonald's, avanzar otros 60 metros, hasta que encuentres la puerta. Hasta que encuentres un tipo con gabardina, sin ningún tipo de brand de Nintendo, le tienes que preguntar, dar una clave y te da un boleto. Pero no lo necesitas, no lo necesitas, ustedes súbanse. Ese fui yo. No necesitan para nada. Ese fui yo y Javi. Diciendo así, güey, vamos a subir, no creo que nos manden a la verga, ya que estemos ahí enfrente. Y hay una morra con un letrero del tamaño de una casa que nos bateó. Tengo como tres veces, tres veces, y solo volteaba Javi con su jeta de, yo voy a subir y voy a pasar solo, yo soy Javier. ¿Sabes quién soy yo? Le dijo. Es que yo todo. Con la realidad bien alterada, ¿no? Sí, no. Mira, yo solo digo, yo no iba a decir que no, soy Javier. Javier, mira, de pronto llegó, ya está caminando hacia adelante y dicen, yo nos pasamos la plaza. Y yo, ah, sí. Sí. Y oí que Martín dijo, sí, nos dijo. Es que ahí dice una morra que había un pinche ticket. Y dice, bueno, pues vamos a ver, y regresamos, y ya no estaba esa vieja. Y dije, pues tal vez ya no ocupas tickets porque ya no está esta vieja. Y ya llegamos, nos subimos, y aparte también dijeras, subimos directo, no, güey, como media hora para subir al mundo. Sí, claro, güey. Porque hay un Mandarake en medio. ¿Por qué no va a haber un Mandarake en medio? ¿Y por qué no va a haber como 60 cosas? ¿Va a haber ropa y todo? Y aparte, aparte, si vas por el elevador principal que debería llegar. O sea, Nintendo es tan poderoso, Nintendo es tan poderoso, amigos, que cerró, el elevador ya no llega al piso 7. Tienes que subir ahí hincado. Ajá. Ajá, o sea, ya no puedes, ya no hay manera de llegar. Las únicas entradas que llegaban a ese piso eléctricas, las decidieron cerrar porque está la tienda de Nintendo. Y Nintendo ahora es tan poderosa que digo, papi, me la cierras. Es que sí, o sea, nosotros llegamos con una actitud súper arrogante, como de, güey, tengo dinero. No me van a decir que no, pero Nintendo fue como de, papi, ves toda esa fila, también tienen dinero. ¿Y sabes qué? Nos está yendo de huevos, así que te me bajas al piso, te me bajas a la puerta 10, buscas tu pinche boleto, y te vienes arrastrando con tu dinero metido en las nalgas. Y a lo mejor, te dejo entrar. Sí. Cuando pasamos al lado del güey con su cartelito así, todo bien feliz, diciendo, es por allá. Y yo, hijo de tu puta madre, güey, ¿dónde estabas hace ratito? No, güey, lo peor, lo peor es que, amigos, si creen que, no mames, es que era un ticket porque, y aparte la fila va a ser una fila de personas buscando su ticket. No, llegué, no había nadie, había una persona con una playa de Nintendo, le dije, oye, le das un ticket, decía, entras en 5 minutos. Los que te toman regresar. El hijo de puta. Tienes ahí una hora de entrada y te dicen que nada más puedes estar ahí metido, ¿cuánto? Como media hora, ¿no? 20 minutos. No, por lo que entiendo, no era, no tienes horas. No hay tanto. Más bien era que puedes entrar de 1 a 35 a las 2, por decir algo. O sea, tienes 20 minutos para entrar a la tienda. Mira, que también la gran bronca de esa tienda es que llevaba como dos semanas de haber abierto, entonces todo el mundo quería ir a visitarla por su terraza, pinche terraza, no va a ser un photo opportunity. Muy bonito, pero dije, ah, pues te puedes ir a sentar, echarte un drink, algo, no. Es ven, una fila, te tomamos tu foto, llégale a la verga. Foto, llégale a la verga. Ahora, ya que pasabas por todo eso, yo que pasé todo por todo eso en Kyoto, ya está hasta la madre cuando llegué a la tienda de Nintendo. No encontré nada. Todo era lo mismo que la otra tienda. Las cosas, la misma, usan el mismo branding que son estos cinco, pero ahí tengo la playera. Estos cinco personajes, este Link, Mario, otros idiotas, están caminando todos. Es el mismo y lo usan para todo, 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 todo. El A.B. Road de Nintendo. Y de ahí en fuera no tenían, ¿qué es eso? Los pines, los pines ahí están. Ah, sí, ahí están, ahí están, esos idiotos. Pero ya te habían pasado, ya te habían hecho pasar por toda esta estupidez, que estás, a huevo, me tengo que comprar algo, que sea mi pinche playera que dice Nintendo Kyoto, me la vas a comprar. Pero ya te habían hecho pasar por tanto que no, ya, me compro algo, güey. Tengo tres playeras rojas, las tres. Igual. Tokio, Kioto, Osaka. Y Osaka. Son las tres tiendas de Nintendo que hay en Japón, creo, hasta ahorita. Espera. Y entonces está, bueno, no. Mario dice que hay lo mismo. La verdad es que no. Había tiendas que tenían menos cosas. La tienda que menos cosas tenía era la de Kioto. Entrabas y no había. ¡Kioto! ¡Ni merga! Y también la de Tokio. Llaveritos, nada. La que estaba más surtida era Osaka y por cobardes... ...dijimos, ay, no, todavía no voy a comprar, me voy a aguantar este Tokio. Sí, la Osaka traía hasta la camisa hawaiana de Tumnuk, güey. Esa sí estaba. Estaba chido. Mira, te voy a decir cuál es el... Pues, la figura de Mario solo la encontré, la de Osaka, así que creo que sí. Digo que no pude verla bien porque solo tuve 10 minutos para checar todo, pero creo que era la que más playera sudaderas y juguetes. Pero ¿sabes qué? La de Tokio... La de Tokio, este, es demasiado muy, muy grande, pero tanta gente no me dejó ver bien. Parecía pinche central de abastos. Sí, era demasiada gente para ver. Solo agarré lo que pude y fue de ya. Ya me acuerdo. Le compré a Laksha una toallita de Peach porque le gusta mucho Peach. Y casi no hay, este, no hay cosas de Peach en las tiendas de Nintendo porque pues aman a Mario. No, y aparte eso es algo muy importante, que bueno, yo creo que una de las cosas que se deben de llevar es que si quieren ir a una tienda de Nintendo, de preferencia Osaka, Osaka es la que desde nuestra óptica, de nuestra experiencia, el que tuvimos esa vez es la que está mejor surtida. Pero una vez que van a una tienda de Nintendo, ya fuiste a todas, que es lo más importante. Tal vez sí entrar, si quieres, como David, tener una playera que diga Nintendo Osaka, Nintendo Kyoto, Nintendo Tokio. Claro, la perspectiva de David es que alguien lo va a ver y va a decir, wow, fuiste a los tres, pero la verdadera respuesta es, wey, traes la misma playera que ayer. Y le falta, y le falta la de Nueva York, que es verde. Oh, sí, porque son marihuanos. Verú de... Vamos, mañana. Que va a haber, no, no, ahí sí, le voy a decir que también hay lo mismo, pero no, creo que hay menos cosas, como que más peluche. Por lo que he visto también en videos. Y la tienda de Nueva York. Ajá. De hecho, hay dos tiendas en Estados Unidos, está la de Nueva York y donde está la oficina de Nintendo, que no me acuerdo dónde es, creo que es Okla. Seattle. Seattle, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Seattle, Seattle. Sí, porque ahí dicen los eventos de Smash y todo ese pedo, porque no tengo otra razón por la cual se me imaginaría que todos fueran en Seattle, más que ahí está Nintendo. Ya. Ah, y creo que sale en la película de Tetris, que ahí es donde van cuando... Ándale. Cuando le presentan el prototipo del Game Boy. Sí. Este, otra cosa que es muy importante para todos los que quieran ir a una tienda de Nintendo, es que si eres fan de una franquicia que no sea los del Ivy Road, o sea, si no eres fan de Splatoon, de Animal Crossing, de Mario, o de Zelda, de Pikmin, y Pikmin, Pikmin, porque le mama a Miyamoto. Pikmin era la necedad de Miyamoto, porque tienen Metroid, tienen, bueno, ahorita no me acuerdo de Metroid, porque es una gran saga, nada más tenían una bolsa. Star Fox. Y una chamarra. Star Fox, güey, sí, no, de eso nada. Fire Emblem, nada. No. No. En uno de los tres vi un poco de Donkey Kong. Eso sí. Y ni a Donkey Kong le juegan juegos sucios, güey. Pues es un poco ese pedo, ¿no? Como que tienen esos favoritismos, y también lo entiendo, ¿no? Son las franquicias más relituables, güey. O sea, todos los que están ahí son los que tienen los juegos que más se han vendido. Mario Kart, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Animal Crossing the Horizons. Pikmin es la necedad de Miyamoto. Así nada más son monedos muy tiernos, y Miyamoto nada más no entiende por qué no los quiere la gente. No, no, no le cuadra. Sí, dice. Ay, pero ¿por qué no les gusta? ¿No ven que están todos chiquitos, todos nalgones? Y yo, no, güey, ya, sácame Metroid Prime, güey, para que lo ignoremos. Pero, pues sí, muy cabrón, muy cabrón. Yo creo que sí estoy orgulloso, güey. Sí, la neta sí me arrepiento. ¿Saben cuál fue mi compra más pendeja? El palomitero de Mario, güey. La neta, esa pinche palomitero fue un estorbo. Está bien chido. Fue el fomo que me metió Mario, güey, para empezar, porque... Esas madres agotan, güey. Sí. Está formado, está formado en las palomitas. Estaba yo y soy de mi, ¿no? Y estamos diciendo, no mames, ya, voy a comprarme mi palomitero. Yo quiero, y todo el tiempo, yo quiero el de estrella porque el de Mario es muy estorboso. ¿Qué pendejo se compra el de Mario? Y Diego, y el men de, no hay estrellas, solo Mario. Y es un pinche carrón, tenga en top agurén del palomitero, güey. Sí lo tengo, güey. A la mano. El pedo es de que, ah, no, a la mano no, está enterrado por allá. Pero, es un pinche, es un palomiterón, güey, bien cabrón, ¿así? Y nada más salió la voz de Mario. Se acaban, güey. Entonces, no mames, ya se acabó la estrella, güey. Si no agarro el de Mario ahorita, porque me fermé 15 minutos para poder comprarme esas palomitas, güey. No quería palomitas, acababa de desayunar. Dije, bueno, ni pedo. Me lo voy a comprar. Aparte de todo eso. Sí, aparte de todo eso. Y luego me acerqué al juego de Sadako, que también de los mejores juegos de Universal. Del parque, sí. Muy divertido. El de la chica del aro. Y camino, había otro puesto de palomitas sin ni un alma, güey. Y ese solo vendía estrellas, güey. Y lo vi con mi cara de pendejo, güey. Y si me compro dos palomiteros, no. Y en mi mente, Mario, se te van a acabar, güey. Una vez más, se van a acabar. Por supuesto, por supuesto que eso me iba a pasar a mí. Y el men me dijo, por allá, Chancey, todavía hay estrellas. Y dije, no, porque Mario me dijo que se acaban. Ay, sé, güey. Mi amigo, que nunca ha venido acá, me dijo. No le hice caso al empleador. No le hice caso a mi amigo. Yo dije que se acaban en la tarde. Yo no vi lo que dije. No, no me dije en la tarde. Se le acabaron. Se le acabaron al don, ¿no? Ahí está, se acaban. No se le acabaron. Él no tenía. Él nada más tenía a Mario que este. Bueno, ¿por qué no investigaste eso antes de formarte 15 minutos? Pues, güey, lo que ibas a ver, güey. Obviamente. Estoy chiquito, dice. Yo iba todo en algón, todo chiquito. Y aquí está Mugi. Y no me hicieron caso. Y ya. Pero la neta también estuvo chido porque brilla en la oscuridad, güey. Eh, y eso está bueno. También lo voy a llevar a ver Napoleón, güey. Imagínate así salir de Napoleón. Con tu pinche... Con tu palomitero al que le saben como 10 palomitas así. Y sí, eh. También es lo que vi. Y tiene el descaro de llamarse palomitero a esa madre. Sí, no. O sea, tiene como... En la cajuela lo metes que... A ver. Con todo y todo... Eh... Props a quien va. Este, sí está chido de que el palomitero per se lo puedes quitar. Para que ese sea el que laves. Y no tengas que lavar todo tu pinche carrito. Oh, ya, 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 ya. Sí. Güey, muchas gracias. Eso le falla a los de Disney porque yo tengo un pinche... Este... ¿Cómo se llama? Un barco, ¿no? El de Disney, sí. Esa madre, lavarla no se puede, güey. No se puede lavar esa madre. Pero bueno. Esa fue, creo que, la compra más pendeja. Al lado de comprarme el termo de Toad. O bueno, no, de la vida extra de Mario. Sí, yo también. Como... O sea, ya que lo tuve en mi mano... ¿Es que no les gustó? Es que está bonito, güey, pero si es una compra pendeja, güey. ¿Cuándo voy a ir por la vida? Bueno, sí, tal vez un día me han comprado. Yo me compré... ¿Hachido? Yo me compré una Turquilex. Gran compra. ¡Guau! Ah, sí, yo no la probé. Son comibles, nos contaste, ¿no? No es como las mamadas de Disney. ¿Los qué? Es que en Disney te venden Turquilex, pero son... ...tengan copa burra en Turquilex. Son bebés pavos los que asesinaron. Sí. Bueno, no, tal vez son pavos de verdad, güey. Y también los de Estados Unidos, no sé qué chingados sean, güey. ¡Guau! Ay, si tú sí las has visto, Mario. Sí, eres un experto en Disney. Sí, pero fíjate que en el Disney de Japón no había Turquilex, güey. ¿No? Habían Chicken Legs. Pues a ver si te las puedes comer y acabar, güey. Es lo chido. Güey, las del pavo también. Temento. Yo sé, la mitad ya voy de... No mames, un chingo de grasa. Llámen a un cura. Bueno, en mi tiempo sí podía, güey. Tal vez ahorita ya. ¡Guau! No hay tantos óleos. Ahorita ya es vegetariano. Ahorita ya es vegetariano. ¿Progresivo? Ve, nada más. La bella domó a la bestia. La bella domó a la bestia. Qué padre. Regresando a Super Nintendo, fuck. ¿Qué les pareció entonces a Martín, a ti, Javi? ¿Qué les pareció a Super Nintendo? Muy bien. Yo, la verdad, me sorprende que Nintendo no es para meterle HD a su consola, pero de pronto dijo, los juegos de realidad aumentada, déjenmelo revoluciono, por favor. Terminé. Bien, nos vemos. Y puedes perder. O sea, sí, es un juego, juego. Sí. También el de Yoshi. Hicieron de un paseíto algo... ...gamificable. Muy, muy, muy para niños chiquitos, pero una cita muy, 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 muy padre. Si eres muy, muy lindo y vas con tus amigos a Nintendo World, ten cuidado, porque puede ser que se ponga muy intensa la cosa. Porque el juego... Bueno, en Nintendo World viene una aplicación para tu celular, donde consigues puntos con tu personaje, el que hayas comprado, el reloj que hayas comprado, ahí ya está, no lo va a agarrar. Y entonces te ponen un equipo, un equipo global. Entonces el equipo Mario, el equipo de Peach, el equipo de Easy, el equipo de todos estos equipos. Y dependiendo de las actividades que hagas en todo el parque, son los puntos que vas a conseguir. Pero a veces puede salir un poco mal, porque tienes un amigo competitivo que es pobre. Los Joshis van ganando, tengo que ir a derrocarlos y tengo que formarme de nuevo en el Mario Kart para ganarles a todos. Wow. Y luego tienes un equipo que te carrea todo, porque si el equipo global se queda en primer lugar, después de cierto tiempo te dan ciertos puntos. Ajá. Entonces puede ser que sin hacer nada estés en los primeros lugares de tu equipo familiar. Eso le pasó a algunos integrantes de nuestro ojo. Lalo. Ah, con razón, güey. Por eso llegó alto. Por eso vibró alto. Ya. Ah, yo, don pendejo, también nunca olviden que después de la atracción tienen que conectar su chingadera. Ah, sí. O si no, les pasa como a mí que nunca me contó que estuve en el de Mario Kart. Me caga esa aplicación. A mí tampoco. A mí tampoco me marco. Según yo era en el de Mario Kart. No, me rehuso a creer eso, porque si no significa que habría perdido, no por pendejo, sino por mi habilidad. Y eso me parece inaceptable. Perdiste por maleta. Me parece inaceptable. Yo creo que estás mintiendo, entonces deja de mentir para convivir por todo. Muchas gracias. Y luego, ¿qué tal eso de decirle a Quinopio en su restaurante que eres un grupo de nueve personas y darte cuenta que lo rompiste? ¿Qué? ¿Se puede tener tantos amigos? Ajá. No. Amigo. No. No, güey. No, güey. Flexeando. Ah, debe ser porque seguía al correcto, al Monkey King incorrecto, güey. Tu maleta nada más. A tu falso rey. Es que yo ya borré la aplicación de... Ah, qué feo. Esto lo va a favor. Este... Sí, algo muy interesante es que todos me habían dicho que... Lo primero que tenías que hacer llegando a la... A este, a Super Nintendo World era hacer una reservación en el restaurante de TOW. Era lo primero que tenías que hacer, tenías que ir, sacar un numerito y eventualmente te iba a tocar. Gracias a Dios, esta pendejada ya la quitaron. Porque nosotros, con los nueve que éramos, fuimos tarde, fuimos como a las doce, casi una de la tarde. Llegamos, le dije a la señora, no, pues es que quiero este... Ahí está nuestro ranking. Quiero reservar para las nueve. ¡A mi Toffee me ganó! Ah, bueno, no, sí, 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 ok. Porque eso chico es muy bueno. Ajá, ajá. No estamos tan jodidos. Ok, bueno. Que según yo, Martín estaba hasta arriba. Según yo, Martín estaba hasta arriba. No, bueno, nada más. ¿Cómo lo hiciste sin estar en Mario Kart? Pero no. La reserva, la reserva, la reserva. Espérate, todavía no acaba, Mario. Ajá, perdón, Mario. La reserva del King of the... Ya se metió una hamburguesa a la boca. Entonces, ibas, ibas... Fui para hacer la reserva en lo que los otros seguían en el juego de Yoshi. Fui a preguntar, oigan, ¿cómo se hace la reserva para las nueve? Ah, ya no hay reservas. Te formas y... Y regresas. Cuando te toca... Oh, por Dios, estás sudando. Y cuando te toque tu cara y la pila de... Cuacada, por el juego de Yoshi. Dije, ah, ok. Entonces, nos esperábamos a juntar a los nueve. Y ya fuimos así bien mamones al pinche Kinopio Land. Kinopio Land. Y no manches, así se frinquearon cuando dijimos éramos nueve. Sí. En todos lados. Pero creo que lo chido de este... De eso fue que... Y que sí, que ya no tuvimos que hacer una reserva. De que sí pudo ser así directo. De que lograron, de alguna forma, Sus mentes fue de... Ah, tenemos que conseguir como dos mesas juntas para estos dudes. Aquí en México le hubieran hecho mejor juntando las mesas, pero... Casa de Toño le coserá las bolsas a sus empleados, pero... Eso de... Grupo de 20, te lo armo. Te armo tu grupo de 20. Y en chinga. Aquí les duele y dicen, te los puedo tener separados. Ya, ahora... En chinga, porque pues igual sus empleados no tienen otra cosa mejor que hacer que... Dar un buen servicio como Esponja. Exactamente. Y bueno, en cuestión de calidad, creo que el restaurante de Toast está bastante rico. Me gustó bastante. Sí, de hecho... A ver, vamos a hablar de restaurantes temáticos rápidamente, porque fuimos a varios. ¿Cómo sería su... Tres. Sí. Yo fui... Yo creo que yo agregaría el cuarto que fui, yo fui el de Rilakuma, pero creo que sí, en general fuimos a tres. ¿Cuál sería? ¿Cuándo? ¿El más culero empezó? El más culero, güey, ya todos sabemos cuál es. Pocachú. Pokémon. Pokémon Café, sí, está. La experiencia es increíble, o sea... Es algo que tienes que hacer por lo menos una vez en la vida, sí. Sí, 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 sí. Pero nada más. Sí, no, la verdad es que sí estuvo muy bonito, sí estuvo padre. Pero la comida sí deja mucho que decir. No es mala per se. No es malo, o sea, el sabor es... El curry está bueno. O sea, exacto, está bueno, güey, pero te dan migajas, güey, así, o sea, no, o sea, está muy cabrón, güey. Pedimos, eh, Martín y yo nuestro estofado de... De qué? De Gengar, güey. Ah, de cómo... El mejor estofado a la proporción. Exacto, estaba rico, pero como un pedacito de carne, güey, y suerte que tuviste, güey, así. De como... O sea, el pinche vasito, un cuarto. El pot es de este vuelo. Ajá. El estofado es como esto. Sí, sí, sí. Era Kobe, papá. ¿Alguien lo pucó? El que el bote, el botecito. Ajá. No, no, no. De hecho, sí me arrepiento ya llegando, tal vez sí me debí haber comprado el CTT de Watcher Guys, porque no estaba... Ojalá alguien pudiera traérmelo todavía, pero... Ni a putazos. Oh, no. Te pago, te deposito, baby. Ya sé diferir, ya sé diferir mis pagos a meses sin interés, güey. Los vi, los vi sufrir con esas maletas y no es algo que yo quiera hacer. No, güey, nada más es una, güey, nada más es uno, güey. Me ensartaste el Kirby Petit, güey. Yo te ensarté el Kirby Petit. No, me llevaste una mágica experiencia, güey, pero sí, no era parte de mis planes, güey. Es como un embarazo no deseado, güey. Gracias, lo aprecio, ahora estás responsable. No, nos metimos a esa parte para llegar a tu Shinkansen. Tú decidiste comprar. Ah, ese es el capítulo perdido del último día. El capítulo, güey, el capítulo perdido. Qué atrevimiento el tuyo después de llevar las maletas hasta el copete todo irte a meter al Kirby Petit. O sea, ahí debió haber cabido, ahí debió haber quepado tantita sentido común y decir no, güey, ya no, ya no quepo. Es que me llevó y estaba bien bonito. Güey, hay que arreglarlo. Hasta déjate de la taza. Se fue con dos reproductores de CDs en caja. Me llevé dos reproductores como los de DC Alley y el nuevo disco de King Noob. ¿Cómo lograste meter todo eso? Eso ya se lo llevó metido en el or. Tuve fe, güey. Tuve fe y, ah, pues eso no lo supieron, pero casi me madreo a la zapata de Aeroméxico. No, bueno, no, sí sintió. No, nunca hubo presión. ¿Tú eres tú? Pero, pero sintió mi aura, mi aura asesina la morra. Pobre, hola. Tuve mi momento, Karen, donde dije, son unos pendejos, tal, tal, tal. Porque entré, entro al avión, yo hago conexión para pasar de Los Ángeles a México. Y llevo mi maleta de mano y mi mochila, que mi mochila, mi plan era, pues ponerla abajo de mi asiento. Sí. Entonces, en algún punto empiezan a bocear. Quienes tengan tres maletas, por favor, pasen para documentarlas porque ya no hay mucho espacio en la cabina. Que bueno, yo traigo dos, las dos que me tocan, no hay pedo. Total, vamos pasando y paso yo. O sea, no en el gate, sino que cuando estás a un paso de entrar al avión. Y ahí me paran, ya no cabe nada más. Y yo, ¿qué? Ya no cabe ni una maleta más. Perdonen. Y yo de, espérate, ¿qué pedo? Y agarran a mi maleta grande y dice, esa la vamos a tener que documentar. Y esta maleta trae viniles, trae CDs, trae reproductores. Cosas que definitivamente no quiero que se vean documentadas. Y me quedo de, pero ¿cómo vas a saber que es el mío si no traes mi este? Ah, no te preocupes. Y le ponen un sticker. Maleta azul y el número de mi asiento. Con eso te ponemos. Yo de, ¿qué? No, no. ¿Qué es esa perra mamá? Claro, México. Dije, ok, va. No hay pedo. O sea, primero dije, no hay de otra. Tampoco me voy a poner armada de pedo. Y abro, se me ocurre abrir mi compartimiento de arriba. Una pinche chamarra, güey. Ocupando mi lugar, güey. Una pinche chamarra y otro al lado vacío, güey. Digo, güey, todavía tienes espacio. Pero en otros asientos. Pero el mío trae una chamarra. O sea, ni siquiera me voy a enojar con el vato de al lado que claramente puso la chamarra. Porque es un pedazo de estiércol. Pero es tu chapa revisar que no hagan estas mamadas antes de decir, ¿sabes qué? Ya no cabe nada. Dijo, no, pues que tienen que... Y me salió un Karen, güey. Ahí sí dije, no, sí se mamaron. Es casi como si les pagara por este espacio, ¿verdad? Pero pues, ni pedo. Yo me voy a tener que chingar y a ver si no se me madrean mis cosas. Porque yo sé que tú y toda tu empresa se van a hacer pendejos. Ya me sentí muy mal. Me sentí mal, pero sí. Después de exigir sus derechos, se sintió mal. Ya no lo convocaron. ¿Sí la documentaron? Sí, no, la documentaron. Les valió verga. O sea, llegaron con mi boletito de, aquí está. ¿Quién era el dueño de la maleta azul? Y yo de, mames, soy yo. Y ya me la dieron así. El 20, sí, ya, bueno. Hasta eso lo hicieron bien. O sea, no hubo pedo. Y la mejor pregunta, ¿tus cosas llegaron bien? Ajá. Pristinas. O sea, sinceramente, sí están tan pendeados mis viniles. Pero difícilmente le puedo echar la culpa a Reoméxico. Porque esos viniles pasaron por mucho. O sea, el hecho de que hayan llegado bien y en el estado que están, estoy feliz. Todas mis sedes también. Y por si alguien tiene la duda, también mi DVD especial también llegó. Mi DVD especial. Es un DVD especial. Eddie, gracias a él lo compré. Este. Y estoy muy feliz. Es una gran compra. Sí, sí. No, dilo bien. Sí, era de los cochinos. Es la versión live action de Jujutsu Kaisen que necesitaba, güey. Donde el dedo de su cuna entra. Sí, no, 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 no. Exacto. Es Novara con Nanami, creo, algo así. No sé. Solo voy a decir que cuando mis hijos me pregunten cómo es el arco del incidente de Shibuya, les voy a decir, este es el incidente de Shibuya. Se los voy a decir. ¿Te compraste un Palkia, Mario? Sí. Wow. Ah. Qué bonito. Ay, por cierto, necesito antes que nada hablar también del detallazo de Inicialis que nos dio. Un detallón. Un detallón. Nuestros Pokémon. Están bien bonitos. A ver. Bien bello, bien bello. El mío lo tiré, pero está muy bello. Bien. Sí, le creo. Está en la cajuela, está en la cajuela. Está en la cajuela. Es donde pertenece. Oh, ahí voy. Ahí voy, porque sí me acuerdo de dónde lo empaque. Yo sé dónde lo puse, porque es mi Pokémon. Oh, no, no está. Lo encontraré después. Yo este... Yo ya vi... Ah, mira, yo saqué un gachapón de uno dormidito. Ah, yo también tengo el Pokémon con mi Mido. Entonces ya tengo el... Está lindón. Pepieto y Mimido son los dos estados de Mario. Mimido y viendo The Walking Dead. Ya, yo creo que nada más como paréntesis final. Las máquinas de gachapón. Qué poca madre. No mames, son el paraíso del gasto hormiga. Y ni hormiga, güey. Están bien caras, güey. No mames, está súper barato. Ponlo en perspectiva, güey. Ponlo en perspectiva, güey. ¿Cuánto te van a vender ese mono en México? El puro monito. Aquí está la pregunta. ¿Realmente necesitas este mono, güey? Pues no, pero ¿cuánto te lo van a vender en Friki Plaza, Ponto? O sea, en caso de que sí lo quieras y vas a Friki Plaza por un fue coco Mimido. No te va a costar 50 varos, que es lo que nos costó allá. Claro, güey, pero... Mira, creo que yo no... ¿Por qué no mejor lo escuchamos de una víctima real? David, perdón, Martín, cuéntanos cómo te puede ir sacando tu pin de York. No mames, le fue de lujo. Bien. Iba por un pin y consiguió toda la colección exactos, derechita. La serie completa de corrido. El peor ejemplo. No, 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 espérame. Él solo quería un pin, güey, y salió con 10, güey. Eso no es una historia de éxito. Yo lo veo como un éxito total. Es un éxito. El que sí fue como... Cuando es lamentable es cuando quieres uno y no te sale y solo quieres ese. ¿Blanca? Y te avientas otras tres series sacando ese único... Completamos otras dos colecciones de Street Fighter nada más por dos blancas. O sea, tenemos dos colecciones incompletas y dos colecciones completas. Y dos completas. Verga, rol en una, güey. Yo hasta eso no caí. ¿Te vio? Sí, tienes... ¿Qué, qué? ¿Qué dice Mario? Que yo hasta eso no caí en la mafia del gachapón. Híjole, sí, bella máquina. Máquina que veía, máquina que le metía mis lanas. Tengo un gachapón de una máquina de gachapón. Ah, sí, está bueno. Como tres, ¿no? Y ahí va, fue por su muestre de gachapón. Sí, ya. Yo que él hubiera puesto la maleta al lado, si iba a estar... Sí, yo no sé, para que se te ayude a cada ratito a buscar ese video. ¿No quieres poner la maleta al lado para...? Ah, ese, fíjate, ese es un gran gachapón. Ese está bien padre. Ese es un gran gachapón. De los gachapones más increíbles, que yo creo que son top, estos, los de máquina de gachapón, y uno que tiene este Javi del sonido del metro. Ah, el de los más bonitos, sí. Yo me hubiera querido encontrar ese cosa. Y no sabía qué era. O sea, lo compré porque era un tractor BC230, que es de los que vendo, y dije, no mamen, qué cosa tan pendeja la necesito en mi vida para ponérsela. Así que, bueno, mi maletín de ventas de, uh, te cargo mi producto. Y en eso, ya que lo prendes, tiene su... La cancioncita del metro, sí. Y cuando vas a llegar a la estación, digo, wow, qué bonito. Y la máquina funciona, tiene sus bolitas adentro, y se le da vueltas la manita. ¿Y si lo saca? Sí. No lo voy a hacer aquí porque va a ser un descague. Porque no tienes yenesitos, entonces necesitas yenes, bebé. Claro. Que lo puedes personalizar, y yo lo dejé de 300 yenes esta tirada. Y ven, y tiene, es de dinosaurios. Creo que no se va a ver eso. Cuando estábamos en Harajuku... Ahí sí se ven dinosaurios. Oh. Tuvimos, en Harajuku tuve mi momento canónico con las maquinitas, donde estábamos yo y su Emi, y la neta, fue el momento más, este... esquizofrénico que tuve entonces, porque llegué, y primero le metí lana a la máquina esta de cosas de bochi. Le meto mi lana, y como que no jala chido, entonces empiezo a apretar botón, y empieza a sacar más lana, güey. Yo de, ah, huevo, no mames, ya hackeamos el sistema. Le vuelvo a meter, y la máquina se tragó mi dinero. Entonces, de no mames, ya llegamos, le hacemos un somimacén a la doña, y ya llega ella. De plano abre la pinche máquina y dime, agarra el que quieras, güey. Ah. Agarra el que quieras, güey. No mames. Wow. Obvio, después de que esa máquina se tragó mi dinero, ¿cuál sería la mejor opción de acción? Pues volver a meterle dinero a la misma pinche máquina. O sea, le meto el dinerito, güey. Se quedó atorado otra vez, y ya llegó un güey. Sumbimacén. Sumbimacén. Ah, está pinche pendejo. A ver, ya agárrate. Ya debía de desatar esto, güey. De los gachapones, la única máquina que me trató feo fue la de Doremi, que me salieron tres brujitas amarillas y dos Doremis. Ahí no hubo variedad. Y eran cinco brujitas, entonces la probabilidad era buena para que me salieran por lo menos tres diferentes, y no. Nada más conseguimos. Y era cara. Era de 500 yenes. Es lo que caga, güey. Cuando son caras, y se subió, y me da de perdida, que me salgo algo chido, y te sale una mamada. Una mamada, sí. Te digo hasta eso, yo no caí en el mundo del gachapón. Solamente se conocían, mira, aquí igual sale algo padre. Y salía algo y decía, ok, regalo para alguien. Pues tu plátano que acabas de sacar, ¿no, güey? Sí, básicamente así fue. Y digamos, en el último gachapón, así estuve tantito en Akihabara, casi como cinco minutos, y me encontré una tienda así de gachapones. Y me faltaba regalar algo para mis vecinas, que me han ayudado bastante con mi mamá. Y les gustan mucho los perros. Y vi estas máquinas de animalitos rezando. Los de Javi rezando. Pero pues era gachapón, güey. O sea, te podía salir pingüín a otras chingaderas. Y dije, ¡ay, ay, ay! Y en las tres me salieron el perro de las tres. Y yo, ¡uuh! ¡Wow! El que fue un sueño también fue el de los perritos sumo, ¿no? El de los animalitos sumos. Está bien, estaba cool. Nos salió la serie completa, ese también fue. Bueno, los que había, ¿no? Nos sacamos la máquina, de hecho. Yo siento que de esos ahí que ya son como negocios que tienen como gacha viejo, que se acaba y ya nunca vuelves a ver ese gachapón. Sí, pues hasta hay tiendas que se dedican nada más a vender gachapones de series pasadas y cosas de ese tipo. Ya completamente. Verga. O sea, ahorita creo que por lo menos le conseguí a Cane, le conseguí otro monito para hacer el Ranma. A mí se me hace que de esos de Street Fighter, yo creo que sí se andan animando a sacar otra serie con Ken, Honda. Sí, sin problema. Puede ser más conceptual, ¿no? Porque estaba rarito. Tan padre. Porque los ojitos se traían. ¿Qué me decía como especial o no? Ojitos de huevo. No encontré gachapones de Sonic. No, no. Ahí sí me hubiera desquiciado. Ahí sí me hubiera desquiciado. Seguro. Martín, ¿tú hiciste algún gasto pendejo de YouTube? Porque, digo, Martín, que él ya ha viajado más y está mucho en Japón. Ya no hay nada que lo sorprenda. A él ya, su gasto pendejo es estar ahí hasta el año que entra. Porque ahí te lo damos a nosotros, wow, Japán es so cheap, pero ahora que está pagando renta dice, ay, Japán no es so cheap. No es so cheap. No, fíjate que en comparación de otros lados es relativamente barato. ¿Y Kioto cómo está ya? O sea, está mucho más tranquilo. Kioto es más barato, pero ahorita por el hecho de los templos y eso, el turismo está asqueroso. Es lo que les contaba que decías chica, mijo, está así. Bueno, hace una semana eras uno de ellos. Sí, pero o sea, no digo que esté mal. El chiste es que está muy muy crowd del asunto. Más que nada por el hecho de que está Fushiminari, Arashiyama y Onisudera pegaditos. Bueno, no están tan pegaditos, pero son cosas muy grandes que la gente está... Ustedes lo vivieron un sábado, ¿no? Claro. Es domingo. Mario sí regresó además súper brandeado de Fue Coco. O sea, se le olvidó que existe Charmander, Pikachu, Dragonite. No, fue Coco. Yo vivo en el ahora. Ay, está bien bueno. Hay unos de Paumo que David se debe haber comprado. Sí, pero no vi mi talla. Yo también los vi. Y aún los de familia queretana que salió así de la lengua de tu tenis. Uf. Oh. Va a haber video de todo eso, by the way, de todo el viaje que hicimos. Van a haber videos de todas estas mamadas que le estamos contando. David va a editar en el equivalente a 82 horas. 18 días. Todos los moders. Exacto. Verga. Eso va a él a estar nadando, güey. Yo estoy emocionado por ver su footage de Universal, güey. ¿Por qué lo tienes el güey? Con la camarita. Uy, uy. En la oscuridad, güey, no se ven ni madres. Y eco, la realidad es bien alterada. Como si tuviera un equipo de luces atrás de él. Y micrófono. Va a ser una toma epiquísima, culero, ya verás. O no va a estar. Ay, pero qué tal en el Pokémon Café, ya no hay espacio, güey, ya no hay espacio. eso ya lo grabé con el teléfono. Pero se va a ver, pero se va a ver bien. Mi teléfono graba decentemente, quiero pensar. Como decentes están sus comentarios que vamos a hacer. Hay una, no sé si una selección completa de los últimos videos. un randomito. Es la sección que Javi odia porque es la única sección que no trata sobre él. Lo siento, Javi. Todo fenomenoide debería tratar sobre mí. Wow. Yo digo que un surtido rico de todos o de un último video, como quieran. Igual son poquitos, Javier. Pero surtido es terminamente rico, güey. ¿Qué sería todo? ¿Desde cuándo no leemos? Desde que empezó el canal, güey, todos los comentarios, ¿va? Tú decide, tú decide dónde empiezas y tú decides cuándo acabas. Tú decide. Verga. Wow. Leo uno mientras Javi. Lo que yo busco. No, pues yo también estoy entrando para ver aquí. Ando en eso. Wow. Venimos bien preparados, chavos. Es que hay unos buenos del de peleas y luego ¿Cuál es el de peleas? Exacto. Anécdotas de videojuegos y rodillas crujientes. Ah, ok, ok. Es que no me acuerdo si esos se leyeron. Creo que no. Hasta que los veo oler agüita. Creo que esos no los leímos, ¿no? No, no se leyeron. Muchas gracias por leer los comentarios con nosotros el día de hoy. No, sí se leyeron porque recuerdo el de banana de cómo que transportamos consolas que si no nos da miedo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, Pablo Zoom dice oigan y el especial de Halloween no existió, no existe. Eso ya lo leyeron. Sí, intentó que existiera y existió de una forma muy chistosa, rara, cósmica. Un spin-off que no es sitcom que funciona muy cabrón fue tirarle un cable a Saula, sí, cierto. Dijo, dijo Gorraza. ¿Y cuál estamos? Ahorita hay anécdotas de videojuegos y rodillas crujientes. Estoy leyendo uno de Tom Ward que sirva porque son muchos. Wow, ven a más y yo soy el culero, güey. Que sirva porque todos son buenos pero uno que no esté talán. Sí, es cierto es que los de Patricio son nuevos. y además los de Patricio se enlazan entre ellos entonces si lees uno te va a dejar con cliffhanger. Sí, sí. Sí, sí. Que es P.A.W. P.A.W. Pone mucho P.A.W. P.A.W. Es una de su enomatopeya es su ¿Qué? En realidad es la de Torero pero también es el expropio. Dice Arturo el Patas también te pone a jugar Mario 64 es que sí está chido. El Patas Hola. El Patas es mi hija saludos Patas. Nunca vi Seinfeld o The Office con Friends nunca enganché ni en su momento ahorita Colegas. Está chido. Es de esas comedias ligeras para ver cuando no hay nada más. Se digiere se disfruta y me atrevo a decir que tiene tres o cuatro episodios memorables. Ok. Lástima de final y de que casi no cuenta no cuesta separarme de mi ahora esposa. De hecho derivado de todo ese pedo terminé casándome con él. ¿Qué? No pregunten no pregunto solo soy un patricio excelente excelente comentario sigamos adelante Tom Ward dice oigan Adam Sandler es chido nada que ver con Derbez cuando quiere actuar serio si le sale mucho mejor que Will Smith y varios actores más disque de renombre a mí sí me gusta como cinco pelis de su lista infinita de comedias aunque admito que sí tiene mucha caca y no como lo comenté el show pasado con Friends nunca conecté a mira la vineca desde mi época la vi en su momento como su primer repetición creo y solo me gusta Phoebe y su canción del gato apestoso pero justamente se comprueba que sin las risas grabadas de un buen da un buen de cringe este show que hay actualización del dato me dijeron por ahí que se grababa con público en vivo se grababa así pero suenan super de stock les ponían el letrero de rían aunque me da más cringe que DC Ilay se ría viéndolo ahí no entendí estaba risa no entendí de que me reía de lo que hiciste tú de tu doblaje gracias pues no sé la verdad yo creo que sí espero estaba riendo del trabajo de mi amigo porque era muy cagado igual F por el vato y gran chiste oscuro de Javi lo extrañaba en el sueño gracias ah entonces tiene sueño Arturo dice Oba que es Oba ah concuerdo con él dice Ale pensé que no consumí Dragon Ball me gustaban los Goku mamados excelente Arturo entre más mamado y mayor fase le crecía más pelo excelente era chido el pelito azul rosa se ve pussy excelente muy buen comentario me gustó Abby dice cuando se necesite hacer el próximo Keep Calm and Carry On salvaremos vidas un póster a la vez cantando cielito lindo le dijo Abby Toffy dice Martín abre su caja de herramientas y salen puras formas chinas Abby Toffy dice Friends no usa risas enlatadas fue grabado en vivo perro no es cierto esa ya la pose Sanabarich Abby dice Javi no fue poseído ni un segundo ¿de qué? creo que fue cuando se te fue la voz y te apareció Phil Barrera en la garganta ajajaja Abby Toffy dice ¿por qué Mario tiene una carpeta de Rugrats? ¿por qué tú no tienes una carpeta de Rugrats? ¿por qué no tener una carpeta de Rugrats? exactamente Pablo dice ¿qué onda? perdón por mi ausencia perdónanos a nosotros por nuestra ausencia hubiera estado muy ausente porque no has estado Banana dice ya llegué bien y dice uff nunca vi Friends ah pero pregúntenme por Betty la Fea sí 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 el bien fan y digo luego dijo alguien dijo One Piece ya casi llego el capítulo ya vamos en el 2000 nada más wow 1100 ¿no? a ver es One Piece Enjoyer luego dice Banana ah no más ese de Yamcha me interesa ese anime también o manga el manga el manga está buenísimo dice Banana Team Celeste mi juego favorito ah no mames ahorita aprovechando ese bug me faltan dos niveles que son como los que salieron de DLC del juego pero ya los trae incluido el cartuchito de Celeste de Celeste el 9 no mames no mames todo el día todo el día de ayer porque ayer fue domingo este horas cabrones y no lo no lo he acabado y no se ve que vaya a acabar pronto y cada pinche porque son como cuartos cada cuarto es un dolor superior de gonadas sí no 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 está está adolorido y estuve platicando con Valdeca creo que sí lo pasó o no no estoy seguro Banana está allá en los lados B pero el nivel 9 sí no ha podido dice ni he pasado del primer cuarto yo ya avancé pero sí ha sido una persona he estado haciéndole brindiseñales a la tele cada vez que lo logro ah Paolo dice perdón por no haber comentado es que veía que no leía en comentarios y por eso ya no comenté pero sí los he estado viendo ves ves Javi se tienen que leer los comentarios porque son el core del show dice Mario ¿cómo te va en Fear the Walking Dead? ya salió el capítulo 9 de la temporada 8 que por cierto es la última en serio ya acabó dice perdón por spoilearte hace 3 streams te odio por eso no voy a volverlo a hacer ya no puedes porque ya se acabó ya se acabó sinceramente yo también el Switch ya me lo he llevado en carretera cuando yo y mi familia fuimos a Loreto en Switch no cuenta en carretera me lo llevé mientras mi padre iba manejando y mi madre iba viendo el paisaje yo iba jugando el Switch pero el Switch no cuenta el Switch no cuenta dice Abitofi yo quiero que un pato me mire tengo a Natida a Efilia yo quiero que un pato me mire Pablo dice que opinan de lo que pasó en mi pueblo en Acapulco espero que las cosas estén mejorando el escoceno corazón el presidente dice que ya se va a arreglar mañana supe de que el festival hay un festival que es el trópico se hacía justamente en Acapulco el año que entra se va a hacer en el Parque Bicentenario el ya puteadísimo por festivales Parque Bicentenario este y va y todo lo que se recaude 100% para Acapulco mientras no vaya para los hoteles todo bien si allá va los hoteles es lo que importante la industria privada es lo que le da poder a la a la familia mexicana a Samuel Pablo dice Mario si tú fueras la voz de Cell en Dragon Ball como lo harías lo haría de esta manera ay yotas wow Darkman dice Elementor Elementor wow dice Darkman oye maquero dice Darkman oh mira están casi todos los senos casi todos los senos en pantalla wow algo que nos hace falta si hace falta en risas está hackeando el feno show el muchacho excelente ahorita no porque está colapsando mi botonera entonces no me pidan esas cosas wey wey pero a ver porque yo creo que si ponemos risas enlatadas queremos que nos vamos a escuchar como friends y vamos a terminar escuchando como Toño Skin no es por nada ay si es cierto pero nuestro mejor capítulo de Pokémon fue la que tenía risas wow con la oración de este hombre ah estaba bueno este dice horrible lo que le hicieron con una serie que todo mundo quería ver a mi me mataron las ganas de verlo con tantas separaciones de la temporada 3 temporada 3 parte 1 el Goku azul y rosa y rojo y pésimo aunque el mejor andas muy hater aunque el mejor de toda la saga fue el ultra instinto pero por la manera en que llegó a ello no por otra cosa el Goku azul no Davey como que espérate si a Gret a Gret Scott era bien poquito y ya hasta se acabó solo son 3 temporadas no son más son como ni Dark sabe cuál se quedó no la acabaste Dark Mine porque te faltan dos temporadas ese man se quedó en la Idol y dijo no pues ahí se acabó la serie y aquí nos damos cuenta que los senos son gente pudiente que se la pasa de viaje gracias por humillarnos gracias me llevan a siempre atentamente el vato que se va también de viaje cada él salió más de viaje este año tengo capturas justamente porque sabía que me ibas a molestar este año con eso wow intensamente digo Elementos fue fundada mucho por el tema de la inclusión forzada Elementos fue fundada porque aquí hay un tema interesante porque aquí el punto es de pero todos son de diferentes colores es que más bien creían que iba por otro lado yo creo que fue como que fue un marketing que se hizo a través de la especulación y de que la gente en realidad no tenía ganas de ir a verla entonces se hicieron reseñas ficticias de cosas que nunca pasaron en la película güey pues es una película de privilegio blanco ¿no? pues ahora sí pero ahora sí déjate se dice está bien está bien ya te está parafraseando pero al final de cuentas creo que está buena y no hubo tanto de eso lo pésimo la vi en el cine y a las semanas ya estaba en Disney Plus eso sí es un pedote que estén dropeando cosas en el cine y nada más porque no les fue chido la hacen al streaming como creo que también Bluebeer hizo lo mismo ¿no? sí ya está en ya está en HBO sí la voy a ver esta semana ¿cuál? la de Bluebeerol Bluebeerol hubo otra así como a la semana la sacaron es que sí está medio en el cine a la semana pero sí como culparlos ¿no? pero también luego se emocionan así como güey hay que recuperar de alguna manera y cagadamente dicen que recuperan un chingo en stream que por eso las avientan así o sea que sí son fracasos en el cine pero que recuperan igual o más en stream ajá pero no puedes saber si es por la pena la pese ah sí ¿cuál? Wish la película de los 100 años de Disney Wish igual sin stream ah lo bueno lo que deberían hacer es cerrar Marvel Studios wow nada de revivir a viejos pedorros ni cosas así a lo mejor cierren Arturo güey ya ya duerman Arturo también Arturo duérmanlo perdónenlo es que ya se quería ir a mimir y lo tenemos aquí haciendo horas extra ¿y ese güey qué? Mario Mario miro Interestelar en un transporte antes no caíste de mi gracia Mario creo que caí de tu gracia desde hace como 20 años no es cierto te amo gracias Javi Senos espero mi edición Seno Comentarios 2023 aquí está gracias a los lectores ya dorman a Dark Mine ok Arturo dice me sentí demasiado abrumado con todo lo que comentan del transporte siento que sería como el Milusos cuando viene a la capital cuando viene a la capital el Milusos cuando viene a la capital que chido que los baños públicos en la calle ya tengan jabón y papel habla del viaje a Japón algo que aquí la universidad nacional más importante del país no ha podido lograr el campeón de ajedrez se tuvo que llevar su roñito de papel este es Arturo hablando de los consejos de Japón y si ahorita que volví a salir al 7 y vi estas calles deplorables dije que triste pinche país no es el papel y es que aquí los inodoros no te disparan en el yo-yo la neta eso no está chido porque yo ya me acostumbré había un pequeño micro orgasmo bueno pero también a ver chicos ya que estamos así para cerrar bien el show pero eventualmente el chorrito ya no era suficiente para limpiarme mi caquita yo a saber si ese fue un problema mío o si a alguien más le pasó tuve que dejarle la intensidad es que primero tienes que limpiarte mucha caquita y ya eso nada más es como el enjuague final no esperes que el agua haga milagro es al revés primero es el agua y luego el papel primero ajá y ajá y luego enjuagas primero es el agua y después le quita a la cara de David yo me metía yo me metía sucio a lo furo yo no quería bañarme en caso de nadie el efecto tornasol en el agua era mi grasa que no era que no era que no era cagar me voy me baño regreso me dan el yoyopo y luego me paso el papel o como iba si así justamente así era su carita de primero te limpias y luego te limpias el enlace wey si por eso el papel tiene como una micra de grosor para que te palpes así para secar lo ocurrido que más comentarios hay perdón banana dice me veo ahí en unos añitos hablando de viajar a Japón en el inocente ella si va a ir forradísima cuando ya le toque también su viaje a Japón por favor banana consejos desde ahorita no lleves tanta ropa lleva solo lleva una maleta es más lleva una maleta y te compras una ya porque están más chidas y están baratos en tu computadora puedes comprar una K por 7000 bolas si si la verdad intenta intenta y llevar casi nada de México porque vas a regresar y no lleves equipo para grabarse en los show no vas a poder oigan si creo que la verdadera tragedia me estoy aventando como fue la verdadera tragedia de este viaje y no sé en qué lugar figurar el ceno show especial en que íbamos a estar todos mi idea mágica así como dice este Mario que su idea su deseo de navidad era que entráramos todos a vencer a Bowser Jr mi deseo de navidad era grabar todos un ceno show allá todos todos este Emma Abby Lax o Emi no pasó no pasó en un huevito ahí en un silloncito así no no cabimos no había cuarto en Japón en el que pudiéramos caber todos juntos los nueve no iba a estar en la calle entrevistando borrachitos en el piche dándole dinero a los transeúntes japoneses por decir palabras en español en el restaurante de patos que cerramos ajá uy si no mames bueno se sacaron de pedo y siempre se sacaban de pedo cuando decíamos nueve van a decir wow quiero ver todos esos lugares de bochi así ya los verás en el video especial del día diez y algo de se nombran dice Arturo ahora quiero un plato con la forma de snorlax si lo vendían si lo vendían bonito no me lo traje pero me traje el vasito de Gengar y una tacita de ponkachú yo tengo una tacita de Eevee que estaba bien cute a ver miren bueno no sé les voy a enseñar una foto les voy a enseñar la tacita sí porque está en este ya la guardé bueno dice ¿qué? suena gordo y poderoso comerme mi hamburguesa o mis bonles en él sabes que también está gordo y poderoso aún no aún no me convence viajar tan lejos solo por un plato quizás si fuera un snorlax de verdad hay un snorlax de verdad viajando por todo Japón pero no supimos dónde estaba cuando fuimos metieron el mame de cómics temáticos de superhéroes según yo sí pegó entiendo que el gran tema para no ver estos cafés en todos lados es el de las licencias la inversión para las mismas es multimillonaria no cualquiera le puede atorar supongo que los nipones lo manejan diferente o incluso sean subsidiarias de las mismas franquicias pues la única que existe en México es la de Kitty japonesa justo es jódico de vida va me leí a mí mismo este sí sí la verdad hay algunos cafés muy bonitos el de El Chavo del Ocho también podría contar como café temático próximamente se no me no hay de visita el café temático de El Chavo del Ocho dice Arturo algo así ya había oído de la basura al grado de que extranjeros no comprobaban un producto por no saber no compraban un producto por no saber dónde iban a tener que desechar lo que quedara del mismo eso nunca pasó pero Martínez lo separa no es Pedro transformé en el costal Oji-san aquí en Japón ¿en el qué? en el viejo del costal nosotros ya llegó un punto donde me sumí me sumí como cuatro o cinco veces en la basura que horrible sigo a un japonés colombiano que lo menciona cada metro cuadrado se debe aprovechar al máximo acá seguimos peleando durante años por el mismo terreno baldío del abuelo que dura décadas ahí desperdiciado aparte ya todo hierboso ¿no? sí chipotle ahí podría haber un café temático de bochi de rock ahí podría lo único realmente sabroso que comí en Canadá fue a no aunque perdón aunque aún como chipotle el burrito chipotle la tienda supongo chipotle el restaurante está buena sí y una vez vi que estábamos contratando y no mames pagan más que en mi chamba güey y luego dice aunque aún como mexa sí requerí usar kitachipotle no sé cómo los locales sobreviven a esa madre no subestimes al canadiense Tom Ward dice por último será Kato Yosake Han el puchu mamú ¿qué te acabas de decir? es su impresión del japonés buena suerte a Monkey-san en su búsqueda de Mona China es lo que dijo nos leemos en diciembre o en 2024 espero amigos ya David ya se le cayó el frame rate ya amigos tenemos muchas de pronto sale rodando en el cielo su gorrito de Yoshi amigos tenemos muchas anécdotas que contarles de Japón y muchas que van a ver en videos siguientes pero mientras nos despedimos ya no está en el comentario del señor azul yo creo que fue en el video que blipé ¿qué decía el comentario del señor azul? algo así como de saludos cordiales creo que Mario lo eliminó selectivamente es el de Croissants 8420 que dice me sirven los consejos del señor azul me sirven los consejos del señor azul saludos hola señor azul buenas eso es todo wow si lo blipé selectivamente wow 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 pues vas Mario bueno muchas cosas que contarles muchas cosas que tienen que ver en los videos siguientes pero mientras nos vamos a descansar porque Jetlag nos está atacando yo tengo que guardar todas las pendejadas que compré y Monji para poderlo trabajar ahora voy a echar una tomita de cómo va mi gestión de chingaderas todavía me falta wow voy a ir a buscar el cubi de David nada más para que para que para decirme yo si lo tengo y tú no mira mira aquí está no ma si cómpramelo ese no te ocupa espacio te lo pago doble no le gustó te va a cobrar la maleta completa nada más por el cubi uy no ya vámonos ya nos vemos en la siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez regresemos a Japón los amigos solo menos